entrevistada, había ahí algún problema para contactarla, pero ya está con nosotros Tabata Vilar Villa, ella es directora general de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Tabata, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, los saludo, ¿Cómo les va? Bien, 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 te saluda Juan Carlos de la C, también aquí está Rogerio Varela con amigo, y pues, básicamente, han habido un boom, es un fenómeno lo que sucedió la última semana con la película de Spider-Man en los cines de nuestro país y del mundo, se ha vuelto ya la película, la tercera película más taquillera a nivel internacional, al reporte que había ayer en la tarde, no he visto las cifras más actualizadas, pero eran casi seiscientos millones de dólares lo que había recaudado en todo el planeta, y además, aquí en México, pues bueno, de acuerdo a lo que ustedes reportaron, nueve punto cinco millones de personas fueron a verlas entre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de la semana pasada, entonces, esto creo que representa un impulso para lo que ustedes también habían reportado hace apenas una semana, de que los ingresos por taquilla del cine habían caído sesenta y seis por ciento, entonces, ¿cómo nos encontramos al cierre del año en este sector que ustedes representan, Tabata? Ay, pues muchísimas gracias por el espacio, y bueno, como bien dices, ya Spiderman se vuelve la película más taquillera, bueno, el estreno más taquillero en México, ¿no? Ahorita mencionabas el tema internacional, pero ahorita con el estreno nada más, es el estreno más taquillero que ha habido en la historia de México, y efectivamente nos permite cerrar el año en una mejor posición, estábamos con un sesenta y dos por ciento menos de ventas que la época prepandémica, y con esto llegamos a poquito menos del cincuenta por ciento, estamos esperando también Sing y Matrix, que son las otras películas que se van a estrenar a final de año, para ya poder dar una cifra final, pero esto definitivamente nos pone de regreso, ¿no? Ha sido una recuperación lenta a partir de la mitad del año, hemos tenido títulos como Venom, o como Rápidos y Curiosos, ocho, que ha permitido que la gente vaya regresando poco a poco a los cines, pero esto nos pone de regreso, y sobre todo, hemos estado pues, revisando con la gente cuando sale de los cines, para preguntarles cómo, cómo sintieron la experiencia, si la sintieron segura, etcétera, y más del noventa por ciento de la gente declara haberse sentido segura o muy segura dentro del cine, entonces eso también es muy importante para nosotros, porque hemos estado en esta campaña, recordándole a la gente que los cines son lugares donde no hay contagios, justamente porque es una actividad que se realiza en silencio, y además los protocolos que ambas cadenas y también los cines independientes han implementado, pues están cambiando el aire continuamente y generando una situación, pues muy segura para la audiencia, ¿no? Por supuesto, Tabata, es un esfuerzo importante lo que han realizado los empresarios dedicados a la exhibición cinematográfica, y bueno, esto también me imagino que se refleja también en una reactivación de la afluencia de las salas. Sí, sin duda, esa es nuestra apuesta, y además esta película tuvo un tema adicional, o está teniendo un tema adicional, porque apenas se estrenó, todavía falta que tenga su ventana en los cines. Nos está permitiendo conectar con los públicos más jóvenes, que entre la pandemia y la edad y la cantidad de opciones de entretenimiento que hay en casa, con las pantallas y demás, pues quizás no habían tenido la experiencia de vivir el cine con esta energía que da ver una película en colectivo, donde se aplaude, donde se ríen juntos, donde, ¿no? A mí me tocó ver en el momento en que salen los Spider-Man, no quiero hacer spoiler, pero bueno, salen los Spider-Man anteriores, y aparecen la sala vibra, ¿no? De aplausos y demás, entonces es algo pues que es único, la verdad es que es que es el entrenamiento. Es emocionante. Es muy emocionante compartir esto con los demás, y además también ya hay suficientes estudios en donde en ningún lugar uno se concentra como se concentra en el cine para ver una audiovisual, ¿no? Mientras más chica es la pantalla, menos atención ponemos, y ya eso está súper estudiado. Entonces, poder tener estas experiencias en donde realmente uno tiene lo que se dice en inglés como el full immersion, ¿no? La entrada total de involucramiento con algo, pues es súper, súper atractivo, y nuevamente con las generaciones más jóvenes, pues nos da la oportunidad de conectar con algo que, pues que nos ha acompañado los seres humanos desde hace más de un siglo. A los que tenemos más edad también, por supuesto. Ahora, Tabata, creo que es importante hacer la siguiente pregunta, porque si hay una caída o había una caída, ahorita se tienen que ver las cifras ya del cierre en diciembre, por estos estrenos que ya mencionas y lo que ha sucedido con la película de Spider-Man, pero había una caída de más del 60% en ingresos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la industria en recuperarse de esto? ¿Cuánto va a tardarse la industria en nuestro país en salir adelante de este bache en el cual nos encontramos económicamente hablando en todo nuestro país, pero en específico en esta industria que pues le costó tanto porque no podían operar, hubo anuncios de que había algunos problemas en algunas de las cadenas más grandes de nuestro país. Después hubo anuncios de que ya estaban saliendo hacia adelante y poco a poco empezaron a abrir todos sus cines y todos los lugares donde hay exhibición. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar la industria nacional en salir completamente de este bache o de este golpe que significó el COVID-19? Pues mira, la pregunta es triste y difícil de contestar, porque definitivamente el tiempo perdido ya no se recupera. Una vez que pasa un día que ya no vendiste, pues ya no se regresa ese día y ya no vendiste, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues este año fue el primer semestre prácticamente cerrados o con aforos muy reducidos y pues todo el año pasado, ¿no? Entonces, la caída del año pasado respecto al 2019 fue de más del 80%. Entonces, son días que ya no se van a recuperar. Ahora, esa es la mala noticia. La buena noticia es que somos un país muy sólido en cuanto a esta industria. Somos el cuarto país con más salas de cine en el mundo y antes de la pandemia, el cuarto país que más boletos de cine vendía. Entonces, yo creo que va a ser fácil. Bueno, eso creemos, somos optimistas. No diría fácil, pero muy factible que en 2023 ya podamos estar como estábamos antes de la pandemia. Y bueno, definitivamente implica una desaceleración en cuanto a las salas que se iban a a construir. Sin embargo, se va a seguir construyendo más infraestructuras, sobre todo en las ciudades más alejadas, no con el dinamismo y la velocidad con la que se tenía antes. Pero también es importante mencionar, los cines son un ancla comercial muy importante para ciudades medianas y pequeñas. Alrededor de ellos es que se construyen plazas, se construyen comercios que usan a los cines como ancla, ¿no? Entonces, hay mucho interés siempre de las ciudades, de los desarrollos, porque los cines lleguen, ¿no? Entonces, eso nos tiene optimistas, pero pues sí, lo que se perdió ya no se va a recuperar, pero definitivamente es una industria que en México va a seguir siendo fuerte. Pues los datos que nos compartes realmente son muy, son alentadores, nos ayudan a ver que el futuro puede ser positivo y esto de que haya, pues ya proyectos para seguir construyendo es muy positivo. Tabata Vilar Villa, muchísimas gracias por habernos acompañado.